Con su palabra, sigamos ahora el programa y ahora le pido a nuestro hermano Juan Ríos que pasen y nos dirijan en esos signos, himno 430 y 455. Amén, gloria a nuestro Dios, 430, ahí en sus seminarios, ahí está en el proyector también, dulces melodías canales, ponemos todos de pie y cantamos a nuestro Dios, a nuestro Salvador en esta mañana, con gozo y alegría, la iglesia bautista de Anderson Road, cantando a nuestro Dios. Dulces melodías Vamos Dulces melodías cantaré, que hablas a San Señor, a su nombre y gloria lloraré, por su libertad y amor. De Jesús en nombre, dulces para mí, hasta el alma mía, que lo digas a mi rey. ¡Venga más! Yo viví en sombras y en dolor, mis queridos por vivir. ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! Dulces judía, que hablas a San Señor, a su reposo y le digas a Dios, que Jesús en nombre, dulces para mí. ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! En parte de pie, esperanza y valudos Y Jesús el nombre dulce es para mí Canta el alma mía, melodías a mi reina más Aunque no regalas de la adquisición Tenga que pasar aquí Y Jesús dará su protección Y se aportará de mí En Jesús el nombre dulce es para mí Canta el alma mía, melodías a mi reina Vamos a la flor anunciarán que Jesús por mí vendrá Para lo alegre con el regalán Y gracias a mi reina, melodías a mi reina más Aleluya Cantamos melodías a nuestro único y suficiente Rey Cristo Jesús 455 Seguimos cantando a nuestro Dios en esta mañana preciosa hermanos Que Dios nos ha dado la dicha de estar aquí adorando su nombre Amén Canta el alma mía Amén 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 Suena, melodía, ser y ser, un canto celestial, sonora de limar. Suena, melodía, ser y ser, un canto celestial. Amo a Jesús que en el palpario, mis venados ya borró, mi corazón se llama el santo amor, en mi ser y ser, un canto celestial, sonora de limar. Suena, melodía, ser y ser, un canto celestial. Suena, melodía, ser y ser, un canto celestial, sonora de limar. Suena, melodía, ser y ser, un canto celestial, sonora de limar. Suena, melodía, ser y ser, un canto celestial.